Si no tienes el FIFA ¿Lo tienes o no? ¡Eva! ¡Mira! ¡Ya! ¡Me pone mierda! ¡Ugh! ¡Mira, mira, mira! ¡Y tardas cuatro! ¡Madre mía! ¡Que lento eres, tío! ¡Que no es puta! ¡Pero cómo eres tan lento! ¡Pero si eres lento tú! ¿Por qué has necesitado hacer cuatro regates? ¡Pero si has tenido oportunidad! ¡Has tirado cuatro veces! ¡Mira, mira, mira! ¿Dónde está Mateo? ¡Fue de excursión! ¡Lo patrocina Pikaimovic! ¡Lo patrocina Pikaimovic! ¡Grande! ¡Pero cómo que! ¡Pero vamos a ver! ¿Pero cómo que lo patrocina Pikaimovic? ¡Si te he dejado el gol! ¡Pero qué! ¡A huevo, tío! ¡Pero escúchame! ¡Que me la podías haber pasado de primera vez y has decidido hacer tres trampas y cuatro tortillas y luego pasármela! ¡Para despistar al rival! ¡Mira, esto lo voy a subir a Twitter, Siles! ¡Y te voy a mencionarlo! ¡Ojalá, tío! ¡Por cojo! ¡Ojalá y que me insulten, tío! Chicos, si queréis comprar tarjetas baratas de PSN o de Xbox, tenéis una página rápida y fiable en la descripción. También os hice un tutorial de compra, así que ya sabéis, si queréis comprar juegos digitales o abrir sobres de FIFA 20 con FIFA Points, pues en esta página tenéis las tarjetas más baratas y el código os llega al instante. Así que, nada, dicho esto, pues empezamos con el vídeo. Escúchame, ¿qué hace aún Arturo Vidal entrenando, tío? ¿Te queréis ir a Italia ya al pesado? Y con su ar, es de la manita, se vayan los dos, eh. No, pues no la tengo yo. ¡Uy! ¡Joder! A ver, no está mal, eh. ¡No! ¡Pues la culpa! Sí, tiene como la tuya, pero... ¡Ay! ¡Yo la quería pasar! ¡Toma, esa! ¡Otra amarilla más! ¡Que eres tonto! A ver si lo expulsan ya, tío, a este. Todo el partido antes con una amarilla, ya no presiona y ahora igual, minuto 4, tío. ¿Qué no presiona? ¿Ya lo expulsaron el otro día? Fue al Inter de Miami, minuto. Llegas, no vayas. ¿Por qué va mi jugador, tío? ¿No hacéis? No quiero ir, pero va solo. ¿No hacéis? De hecho, es entre vosotros, tío. Increíble. ¡Toma! Pero, tío, escúchame. Ni... Mi jugador tiene un tiro de calidad de... Es que no tienes el rasgo. ¡Hostia! No se va, tío. Lo que no tiene es calidad, que es diferente. No tiene ni calidad ni un tiro de calidad. Ahora sí. Vete, vete. Esto es demasiado bonito, ¿eh? ¡Pero cabrón! Un R3 y le pelas con otra pierna. ¡Jua! ¿Cómo la veía, tú? Alokidan. Qué bonito era mi cabeza. Puto bot. Mateo le faltó sprint ahí. ¡Hostias! ¡Eh! ¡Madre mía! ¡Nos han pegado al becario, tío! ¡Grande! Ahora sí que ha pitao. ¿Qué? No pude, no pude. No pude. No pude. ¿Qué ha pasado? Hay penalti ahí. ¡Vamos, Angelillo! ¡Vamos, Angelillo! ¡Angelillo se lecciona! ¡Angelillo se lecciona! ¡Se lecciona! ¡Se lecciona! ¡Se lecciona! Han puesto al cojo, tío. Te ha marcado con el pato palo, Angelillo. Y con la pata pocha, tío. Y encima te hace el baile estando lesionado. ¡Que le sale la pierna! ¡Ay! ¡Te mato! Es que eres retrasado, tío. Es que eres tonto. Es que eres tontísimo. Ahora le expulsa del club. ¡No! A la calle. Pero, tío, que lleva más expulsiones que goles en el club este. Venga, no te ibas al programa. Vale. 0-1 y con uno menos, tío. Es que me ha calentado, tío. ¡Ah, ya está! Gracias al Irónico hubo suscripción. ¿Eh? Compensa. Falta. Amortizado. Falta, tío. Sí. Pégale ya. Esa, es joder. ¡Papapam! ¡Estuvo capaz! Bien. ¿De primeras? Ah, era de primeras. Madre mía. Soy el Félix Coutinho, tío. No, no. Félix Coutinho, yo. Porque este gol fue muy de Coutinho. Sí, claro. ¡Os lo dedico, gente del chat! O sea, me estáis diciendo que expulsen al Irónic y remontamos el partido. Yo no digo nada, tío, pero... El otro día pasó lo mismo. Pues ayuda Handicap, no me jodas. Ya, claro. Chiles, ven. Buf, me la juego. Sí. Bien. Ah, joder. Tío, no sé cómo me coge. Tío, le meten ahí el boss de velocidad a los centrales tullidos estos. Qué buena, joder. El primer palo, tío. Ay, era el primer palo. El primer palo, guay. Me cago con estos cojos, tío. Nada, no sé. No sé qué nota. Está mi bot haciendo ahí. Eh, tu bot sube más. Doble, eh. Tres. Me cago en la puta, tío. Bueno, me estoy reventando mucho el muñeco. Madre mía, cómo corro la banda, tú. Adama Traure Blanco. ¡No! ¡Pero, Miniwine! Faltas tú aquí, Miniwine. Dime que vuelves en FIFA 21, tío. El equipo te necesita, Miniwine. ¡Oh, Miniwine! Si hay que jugar en serio a llegar a primera y ganarla... Y te vas al MC, va. Qué buena. Hace falta. ¡Otro penalti! ¡Pero vamos a ver! Sí. ¿Qué? ¿Esto qué es, tío? Claro, luego la culpa es mía, ¿no? Me voy a dimito. Casillas, selección. Dos penaltis y una roja. Aquí el árbitro no sé yo, eh. Quédate en medio, quédate en medio. ¡Te lo he dicho! ¡Te lo he dicho! ¡Te lo he dicho! Ojo, es verdad, en el siguiente FIFA se puede poner una estatua de espantapájaro, ¿no? Pues ya está. Espantapájaro y quitamos un angelillo. Es que van a parar lo mismo. Joder, macho. Cómo me dieron en este club. Dicho que es mí el club, eh. Va a echar... Va a echar a todos. Normal, no ponemos un Tilibi, tío. Aquí no hay motivación ni nada. ¡Hostia! Es verdad, por eso ni está mejor la de Leibar, tío. Es el primer estadio que vi. Está guapo el de Leibar, tío. No, cabrón. Qué guapísimo. Están ahí las abuelas, tío. Acaban de hacer las zonas mirando, tío. El partido. Es este. Están ahí regando las plantas. Ya la meten al partido. ¡Fuera, fuera! Gol. ¡Ay! Qué paradón. Callando bocas. Angelillo. Se le ha caído el mando. Se le ha caído el mando. Se le ha caído el mando. Y el tío explica esto que le gire pa' allí. Todo, 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 todo. ¡Eso es! ¡Ujo! Tú sola. Tú sola. Tú sola, tío. Tú solo, tío. Pues repito. ¡Falles, tío! Vale, vale, vale. ¡Contra mortal! A los haters. ¡Madre mía! Contra mortal. ¿Para dónde Angelillo y lo pillamos? Los pillamos en Pragas, tío. Todos arriba. Mira, 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 mira. Tú lo sigas pillando a hombres. Rodrigo hubiera fallado. Cotosiles. Deja de hacer regate random ahí de golpe de joystick. Sí. Hablas tú de golpe de joystick cuando se te pican todos los botones siempre. Si tengo otra vez de skills no puedo hacer nada, tío. ¡Uf! ¡Uf! ¡Histío! Estamos en Discord, MiniWine, sí. Que no sé si lo tienes vinculado. ¿Se compraría un micro después de cuatro años, MiniWine? ¡Que va! ¡Bu! Eso no sé. Hombre, tiene PC. Ahora a lo mejor entra desde el ordenador. Los dos goles han sido de penalti. Es desgraciado. Me queréis matar, eh. Joder, como me gustaba insultar a MiniWine jugando clubes. ¿Y qué despejar? ¡Bueno! ¿Qué me ha dicho? ¡Lo han quitao! ¡Bueno! ¡Madre mía! ¡Fuera juego! 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 No, ese era el MC No, no, no Eh, eh, eh Y no me ha dejado ni girar, eh, con el bot No me ha dejado ni girar Para que les pillo otra contra el bot La ha chutado en la batalla Al gol ¡Madre, cariño! Para la foto, eh Para la foto Para la foto, ya ves No No, no, no En 2020 No, pie ¿Qué haces? Se ha tirado solo Sinvergüenza Pero Angelillo, tío, esto ¿Pero qué? Casillas en la final Esta, tío ¿Quién correbanda? Venga, fache, tío Dobla, dobla, dobla Se termina aquí, eh La final de la Copa del Rey Con el Girona, tío Calma ahora ¿Pero qué estás haciendo? Pica, mira que estás ¿Qué haces? Tío, que estamos en el 90 Y que vamos a aguantar un poco el balón, tío Pero que detrás, tío Pero que no sabía que era mi puto bot Y digo, hostia, ahora como giro Tenía que darle, tío No, pítalo Hostia, bien Para arriba Fuera Madre mía Esa es, joder Ganamos Grandelironi, gracias a tus instrucciones Es de la banda Joder Gracias a Ironi Que ha dejado de ser un estorbo, eh Joder Me he partido, me cago en la puta, tío Angelillo, te como los ojos Pero bueno Pero bueno, mañana, que eres mayor de la forma Joder Joder 32 contra esos tullidos L-A-M-E-N-T-A-D Uy, eres de que apesta, don Mauro Si les da CQ apesta Pero muy a malas, tío ¿Quién fue? Tío, ahora sale último donador Si les da CQ apesta Por favor, que nadie me dale más en la vida, tío No se enoje nomás Música Música Música